Aunque esté a punto de perder mi luz Todos mis recuerdos siempre permanecerán Y aun perdiéndome entre el mar y el cielo azul Yo te miraré desde mi lugar Luminosa vida mi alma pedía Entre el cielo y el océano vacío Sueño con el día que pueda salir Y vivir fuera del encierro de los mares Bajo nubes de oscuro color Entre todo el mar Solo pude ver que bajando ibas tú Y mi cuerpo solo estremeció Solo sentí la tristeza inmensa Sintió mi corazón Y aunque mis piernas sientan todo el dolor Podré soportarlo si a mi lado estás tú Pero no pidas que baile así como tú Yo te miraré desde mi lugar Ahora lo comprendo Resulta imposible Que mi vida pueda unirse a la tuya Aunque grite fuertemente Mi voz es muy débil Y no podrás escucharme nunca Esa noche desde el barco Escuché unas voces que me resultaron familiares Mis hermanas me gritaban Asesínalé Y yo Cantaré, cantaré Bajo el mar yo lo haré Cantaré, cantaré Mi corazón te daré Y aunque ya nunca más me podrás escuchar Nunca dejaré de contar yo para ti Y rogar por mis días que logres oír Mi corazón siempre te lo di Y aunque esté a punto de perder mi luz Todos mis recuerdos siempre permanecerán Y si algún día se unen el cielo y el mar Ese día a mi lado estarás La, 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 la 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 la